México, la presidenta de Morena, Jade Kolpol, Shursky, lanzó una advertencia en caso de que les quieran hacer fraude en la elección del domingo. Que no se atrevan a querer hacer un fraude porque sí se van a encontrar con el diablo, expresó la dirigente partidista, porque no les vamos a permitir un fraude a ningún precio, no lo vamos a aceptar, entonces ninguna manipulación es aceptable, agregó la morenista. En conferencia en el Senado, Pol Shursky dijo que si bien Andrés Manuel López Obrador ha dicho, yo no me voy a meter, ella sí lo va a hacer y va a ir a fondo porque es la presidenta de Morena. La dirigente partidista sostuvo que la elección está definida a favor de López Obrador, pues éste tiene preferencias de entre el 50 y 60%, y aventaja con más de 30 puntos al segundo lugar. Y remontar esa diferencia no se podría hacer más que mediante un fraude, no se puede hacer de otra manera, pero, creo que toda la sociedad va a salir y no les vamos a permitir que nos hagan. Un fraude, abundó Pol Shursky, https2.t.co.897c.mif7ct.JadeCol Pol Shursky, arroba JadeCol, 25 de junio de 2018. En marzo pasado, ante banqueros, López Obrador también advirtió las consecuencias en caso de un fraude electoral en los comicios del primero de julio. Si las elecciones son limpias, son libres, me voy a Palenque, Chiapas, tranquilo. Si se atreven a hacer un fraude electoral, me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre, el que suelte el tigre que lo amarre. Ya no voy a estar deteniendo a la gente luego de un fraude electoral, así de claro, dijo el candidato en Acapulco. Aunque advirtió que ante un posible fraude se van a encontrar con el diablo, Polcherski consideró que hay pocas posibilidades de que a sus adversarios les alcance para hacerlo. ¿Por qué Andrés Manuel va 30 puntos arriba de los otros tres candidatos? Creo que ellos tienen que preocuparse para ver cuál queda en segundo lugar, indicó. Entonces no tienen votos, porque es una realidad que los votos no los tienen. Los votos los tiene Andrés Manuel López Obrador, con estructura van a ganar, cuestionó la líder de Morena. Cuestionada sobre si los indecisos podrían inclinar la balanza a favor de otro candidato, dijo que el índice de esa población ha descendido y las preferencias para el tabasqueño han subido. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, elecciones a M.L.O. Morena y Eid Colpo-Lecherski.